Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no sólo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, primera de tesalonicenses es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Esto significa que al llegar a primera de tesalonicenses, nos estamos acercando al escrito cristiano más antiguo que se ha conservado hasta el presente. Sabemos que esa fue una época en la cual el apóstol Pablo fundó muchas iglesias. Y probablemente cuando leemos, especialmente en el libro de los Hechos, de los apóstoles, la manera como el apóstol, digamos con relativa facilidad, establecía iglesias. Sobre estas iglesias, encargaba ancianos y luego iba a otra ciudad para continuar su misión. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo era que el apóstol podía, como dije con relativa facilidad, el poder abrir todas estas iglesias en ciudades de bastante importancia, como lo era tesalónica? La respuesta a ello la encontramos en los versículos que hemos leído ahora. Realmente es del versículo 4 hasta el final del capítulo 1. Pero por cuestiones del tiempo solamente vamos a tocar los dos versículos que ahora hemos leído. Si nos hiciésemos la pregunta, ¿qué es lo que permite que una iglesia sea establecida? ¿O cuáles son los elementos que hacen posible el nacimiento de una iglesia local? La respuesta tendríamos que encontrarla en el pasaje que ahora vamos a comenzar a considerar. Porque ahí el apóstol explica cómo es que el Evangelio llegó a Tesalónica. Obviamente que las iglesias no nacieron como resultado de esfuerzos humanos y tampoco como resultado de una planeación humana, de un deseo de querer abrir una iglesia solo por ir expandiendo o multiplicando los lugares donde el Evangelio fuese anunciado. Esto no significa que Pablo no tuviese una estrategia evangelizadora. Él la tenía y la hemos explicado en otras ocasiones. La estrategia de Pablo era ir a los centros urbanos de mayor influencia para establecer allí iglesias cristianas. Y precisamente porque eran centros urbanos de influencia, esta influencia haría que el Evangelio se multiplicara por el área de influencia que esas ciudades tenían. Sin embargo, Pablo no abrió iglesias en todas las ciudades de importancia. Y hubo ciudades en las cuales no fue posible establecer iglesias, como el caso de Atenas, que era una ciudad muy importante, de muchísima influencia, no solo regional, sino que de todo el mundo mediterráneo de esa época. Sin embargo, el esfuerzo de Pablo ahí no fue uno que tuviese como resultado que una iglesia local se estableciese en esa ciudad. No era el éxito de implementar esa estrategia lo que permitía que una iglesia fuese plantada e iniciase su trabajo. Los elementos que permiten a una iglesia nacer son diferentes. Veamos entonces en el versículo 4, Él dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Note como en primer lugar, no es que el apóstol diga que Él había escogido ir a Tesalónica para establecer una iglesia. Dice que Dios escogió a los tesalonicenses para que una iglesia fuese plantada en esa ciudad. A pesar, como lo vamos a ver más adelante, que esa iglesia comenzó a recibir persecución casi de manera inmediata al momento de su nacimiento. Pero aunque las circunstancias eran tan adversas, por lo que dice ahí el versículo 4, que Dios los había escogido a ellos, entonces fue posible que la iglesia local de Tesalónica naciese. Ahora, en el versículo 5, continúa diciendo, porque nuestro Evangelio les llegó no sólo con palabras, sino también con poder. Pablo está aquí utilizando dos elementos que él ha tomado de la cultura de su época. En primer lugar, él está hablando de lo que llama nuestro Evangelio. Así lo dice el versículo 5, porque nuestro Evangelio, dice. Ahora, cuando el apóstol se refiere al mensaje que él predicaba como nuestro Evangelio, porque él está hablando de él, de Timoteo y de Silas, que eran los que le acompañaron a Tesalónica para iniciar ahí una obra evangelizadora. Pero cuando él dice nuestro Evangelio, no se está refiriendo a que ese Evangelio fuese propiedad de Pablo, Silas y Timoteo. Mucho menos quería decir que ese Evangelio fuera una invención de Pablo, Silas y Timoteo. En otras cartas, cuando Pablo habla de mi Evangelio, él lo menciona con el propósito de diferenciarlo de otros anuncios religiosos que se estaban haciendo, pero que no necesariamente expresaban el contenido del Evangelio de gracia que Pablo anunciaba. Cuando uno sabe eso y lee acá, en Primera de Tesalonicenses 5, cuando él dice, porque nuestro Evangelio, uno tiende a pensar, por las referencias en otras cartas de Pablo, que él está diciendo nuestro Evangelio para referirse al Evangelio de gracia que él predica, en oposición a cualquier otro Evangelio que los tesalonicenses podrían haber escuchado. Sin embargo, ese no es el caso en esta Primera Carta a los Tesalonicenses. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia de Tesalónica era una Iglesia que acababa de nacer y no habían recibido ellos la visita de los judaizantes, faltarían varios años para que eso ocurriera, que eran normalmente a quienes Pablo anteponía el Evangelio de gracia que él predicaba llamándolo Mi Evangelio. Pero ese problema no existe acá. Porque la Iglesia era recién nacida. En segundo lugar, porque todavía estas Iglesias que Pablo está fundando no habrían de recibir la amenaza de lo que Pablo llamaba falsos hermanos o judaizantes. Entonces, si no existía ese problema, ¿por qué Pablo se refería al mensaje que él había anunciado junto con Silas y Timoteo llamándole nuestro Evangelio? La razón es la siguiente. La palabra Evangelio no fue una palabra que inventaran los cristianos. La palabra Evangelio ya existía dentro del idioma griego. y Evangelio lo que significaba era una buena noticia. Normalmente, en el uso normal o común del griego, la expresión se utilizaba en plural y de ahí es donde viene la expresión buenas nuevas. porque le dije que Evangelio lo que significa es una buena noticia o una buena nueva. Pero como en el griego secular, fuera del lenguaje bíblico, se utilizaba en plural, algunas veces también es utilizado en plural en algunas de las cartas o varias de las cartas del Nuevo Testamento y por eso se traduce como buenas nuevas en plural también. Pero como le digo, era una palabra muy en uso sobre todo en esta época. Ahora, ¿para qué utilizaban la palabra Evangelio fuera del contexto del cristianismo? La palabra Evangelio era una herramienta de publicidad del Imperio Romano. Ellos llamaban Evangelio a alguna noticia importante que ellos consideraban que era una buena noticia. Pero lógicamente una buena noticia para los romanos podía ser solamente una noticia que conviniese a los intereses políticos y económicos del Imperio. por eso es que los registros que se tienen acerca del uso de la palabra Evangelio en el sentido secular uno lo ve siempre relacionado con el culto al emperador al cual consideraban que era una deidad y la lealtad hacia ese Imperio. hay un escritor de la antigüedad llamado Filón quien él menciona la palabra Evangelio para referirse a ciertos hechos que en su época eran de importancia para el Imperio Romano. Por ejemplo cuando el emperador Calígula fue proclamado como el nuevo emperador del Imperio esa noticia se anunció como un Evangelio y la noticia corrió por todo el Imperio porque para los intereses romanos esa era una buena noticia que había un nuevo emperador que en ese caso era Calígula. El mismo Filón y en la misma obra donde él hace referencia a que se le dio el nombre de Evangelio a la proclamación como emperador de Calígula relata que posteriormente Calígula llegó a enfermarse de gravedad sin embargo él fue restaurado en su salud se recuperó y cuando él llegó a estar saludable de nuevo entonces de nuevo se promulgó un nuevo Evangelio y el Evangelio era que ahora el emperador estaba de nuevo saludable que era el mismo Calígula porque dentro de la ideología que promulgaba el imperio romano ellos enseñaban que la salud del emperador equivalía a la salud del pueblo entendido este todas aquellas naciones que estaban bajo el dominio del imperio romano entonces noté ahí como la palabra Evangelio se utilizaba en un sentido político para o sea porque no era tanto comunicar la noticia sino que era más bien un elemento de propaganda con el fin de fortalecer la ideología que o sobre la cual se asentaba todo lo que era el imperio romano otro registro que también se tiene proviene de Flavio Josefo el cual pues está más familiarizado porque él habla bueno era un judío pero él también utiliza la palabra Evangelio en plural para referirse a la proclamación de Vespasiano como el nuevo emperador del imperio entonces note otra vez se está dando el mismo fenómeno a eso se podría añadir también que se han encontrado inscripciones que de diversas antigüedades en donde todas esas inscripciones le dan el nombre de Evangelio a elementos que tenían que ver con el éxito de las políticas que el imperio romano estaba llevando ahora recuerde que los tesalonicenses ellos eran gentiles y por lo tanto ellos no tenían el trasfondo de lo que era la cultura hebrea donde la palabra Evangelio aunque sea de una manera tímida aparecía por ejemplo en el profeta Isaías entonces para los tesalonicenses lo que ellos entendían por Evangelio era únicamente ese recurso de propaganda con el fin de fortalecer la estructura ideológica sobre la cual se levantaba el Imperio Romano entonces cuando Pablo viene y dice que él había llegado con nuestro Evangelio Pablo lo llama nuestro Evangelio para diferenciarlo no de una deformación del auténtico Evangelio sino para diferenciarlo de aquello que los tesalonicenses entendían por Evangelio entonces era como que si Pablo les dijera si ustedes han estado acostumbrados por la propaganda romana a entender como Evangelio como buena noticia algo que tiene que ver con la fidelidad la lealtad hacia el emperador y sobre todo con el culto que se rendía al emperador como soberano entonces Pablo ahora viene y dice nosotros les presentamos otro Evangelio y por eso para diferenciarlo del de Roma él lo llama nuestro Evangelio y este Evangelio que Pablo llama nuestro es el mismo Evangelio que nosotros tenemos el que proclama como soberano no a un hombre sino que a Jesús el Hijo de Dios y que proclama lealtad hacia el Señor Jesucristo lógicamente hermanos que en medio de una cultura y un orden político económico social en donde el culto al emperador como Dios como una deidad era una cuestión de política generalizada no era posible que el anuncio de Jesús como el salvador y al cual se debe toda adoración todo reconocimiento y toda lealtad porque recuerde que la gloria de Dios le corresponde a Dios y no se puede compartir con seres humanos por eso es que cuando Pedro fue a predicar a casa de Cornelio y Cornelio salió corriendo delante de él y se arrodilló porque recuerda que Cornelio era un oficial del ejército romano él era romano y por lo tanto él estaba acostumbrado a ver al emperador como una deidad ahora que Pedro llega Cornelio quería también verlo algo así como una especie de semidios a Pedro o verlo tal vez como como Dios porque tal vez su lógica fue bueno si el emperador que es un sanguinario se le reconoce como Dios como no va a ser otro Dios también este que viene y que el ángel me ha dicho que me hablará palabras por las cuales seré salvo yo y mi familia por eso es que cuando Pedro llega Cornelio se pone de rodillas delante de él pero Pedro salta y le dice hombre ponte en pie porque yo soy un hombre como tú Pedro le aclaró inmediatamente que él no era ninguna deidad y que no tenía por qué rendirle ningún tipo de tributo o pleitesía sino que le dijo adora a Dios porque él es el único digno de alabanza por eso es que era necesario que en el anuncio de Jesús como señor se enfatizara el hecho que no se podía servir a dos señores que si se reconocía a Jesús como el soberano el soberano ya no podía ser el emperador como lo establecía la ideología del imperio por eso es que los cristianos y Pablo principalmente se ve en la necesidad de comenzar a contrarrestar esa ideología pero no lo está haciendo por motivos políticos sino que lo está haciendo por razones de fidelidad a quien se le entregará la vida porque a quien le entregamos la fidelidad nuestra vida o a quien reconocemos como soberano determinará nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar por lo tanto era necesario que Jesús fuera reconocido como el Señor porque Señor era uno de los títulos que se le daban al emperador creo que le he mencionado en alguna ocasión anterior y si no lo he hecho lo hago ahora casi todos los títulos que tenía el emperador romano principalmente Pablo los tomó para dárselos a Jesús Pablo le dio a Jesús el título de Señor y Señor era un título del emperador se le dio el título a Jesús de hijo de Dios hijo de Dios también era un título que se le daba al emperador rey de reyes era un título del emperador que se le da a Jesús Señor de señores era un título del emperador que se le da a Jesús príncipe de paz era un título que se le daba al emperador y luego se le adjudica a Jesús aunque ya en el antiguo testamento había una referencia a que el mesías sería llamado príncipe de paz pero entonces note como todos los títulos que se le daban al emperador ahora se le comienzan a dar al Señor Jesús y porque se le dan a Él porque era la manera de declarar y hacer evidente la diferencia era como poner a los cristianos solamente pueden ser fieles a un Señor a cual de los dos reconocerán por eso es que hoy el apóstol está hablando de nuestro evangelio para diferenciarlo de los evangelios romanos porque la buena noticia que ha llegado no es que X emperador ha sido ha subido al trono la buena noticia no es que el emperador estaba enfermo y ahora se recuperó la buena noticia no es que el emperador inició una guerra en alguna región del mundo y que ganó Jesús Pablo ahora llega y dice el verdadero evangelio el evangelio que nosotros les traemos es que en Jesús hay salvación hay perdón de pecados hay vida eterna y como lo va a decir más adelante en este capítulo 1 en él ustedes se volvieron de los ídolos al Dios verdadero esa es una buena noticia que sacaba a los hombres de la ignorancia y que lo hacía de una manera sincera porque lo que hacía el imperio era pura propaganda como ese elemento de decir bueno la salud del emperador es la salud de todo el pueblo esa era propaganda porque en realidad a veces podía ser lo contrario muchas veces casi siempre la verdad podía ser la contraria que la enfermedad del emperador o la muerte del emperador era lo mejor que le podía pasar al pueblo pero la propaganda decía lo contrario y por eso decían que era un evangelio el que el emperador se hubiera recuperado pero en el caso de Cristo él no engaña no es publicidad para mantener a la gente en malas condiciones por eso es que al final del versículo 5 vean lo que dice como bien saben estuvimos entre ustedes buscando su bien el romano cuando llegaban a tesalónica no buscaban el bien de los tesalonicenses sino que el bien de ellos o del imperio por eso Pablo dice nosotros llegamos a ustedes buscando su bien por eso es que este evangelio es diferente y por eso él lo llama nuestro evangelio para diferenciarlo de los otros evangelios que los romanos enviaban o proclamaban entonces esto hermanos fácilmente nos puede hacer entender y usted ya lo debe haber entendido porque los cristianos llegaron a tener tantos problemas con los romanos porque fueron tan perseguidos porque los romanos consideraban que el mensaje del evangelio era un mensaje que robaba la lealtad de las personas hacia el emperador lo veían como un mensaje peligroso y por eso es que cuando querían acusar a Pablo delante de las autoridades romanas recuerde que los judíos eran muy listos ellos sabían que si llegaban delante de las autoridades romanas con una acusación religiosa que era en realidad lo que a ellos les interesaba los romanos no les iban a hacer caso entonces que hacían que acusaban a Pablo de un elemento político de cuando ya llegaban delante de las autoridades lo que decían era este proclama que hay otro señor que es un tal Jesús que el anuncia pero esa era una acusación política porque el imperio romano lo que decía es que había un señor el emperador pero cuando decían este anda diciendo que hay otro señor era como decir este anda diciendo que hay otro emperador u otro rey eso es lo que y por eso es que los romanos se interesaban y retenían a Pablo y lo interrogaban al interrogarlo se daban cuenta que Pablo no estaba hablando en los términos en que las autoridades judías lo habían presentado pero ese es el caso particular de Pablo pero en general los cristianos por eso fue que tuvieron conflictos con el imperio y por eso fue la gran persecución porque su lealtad absoluta no era hacia el emperador sino que era hacia Jesús no confesaban que el emperador fuera señor confesaban Jesús es el señor no rendían culto en los altares que se edificaban para el emperador que lo sabían por todos lados sino que su único culto era para aquel que había muerto y había resucitado pero esa noticia que Jesús había resucitado que en él hay vida que en él hay perdón que en él hay esperanza que en él hay perdón de pecados es la misma buena noticia que se anuncia hoy la buena nueva claro para nosotros la palabra evangelio ahora lo que significa es una cuestión puramente relacionada con el cristianismo porque no le llamamos evangelio a ninguna otra cosa más que al evangelio a los cuatro evangelios que están ahí en el nuevo testamento o al anuncio que se hace de la fe cristiana decimos eso es anunciar el evangelio o el evangelio escucha es enseña esto o enseña tal otra cosa eso es lo que hoy entendemos solo por evangelio pero en esta época era a lo inversa ellos entendían por evangelio lo que le explicaba que Pablo llega y quiere decirles que esto también es un evangelio él se ve en la necesidad de llamar nuestro evangelio pero además aquí hay algo que uno casi no nota pero espero hacérselo notar fíjese como dice el versículo 5 porque nuestro evangelio les llegó les llegó cuando ahí habla de llegar está hablando o más bien está utilizando una palabra griega que lo que en realidad significa es llegar pero de una manera gloriosa llegar en forma de una marcha lo que sucede es que los romanos siempre que había un acontecimiento grande que celebrar ellos lo que hacían eran grandes desfiles si era por ejemplo que un emperador había conquistado una nueva tierra un nuevo territorio entonces había un desfile donde habían carrozas habían soldados había música exhibían las riquezas que habían arrebatado a la nación vencida normalmente también llevaban una buena cantidad de prisioneros esclavos que iban dentro del desfile después de los prisioneros iban personas que llevaban incienso aromático era incienso de un olor agradable y detrás de los que llevaban el perfume o el olor agradable venía el emperador o el general que había tenido aquella gran victoria ese tipo de marchas o desfiles que hacían los romanos claro su efecto o su intención era totalmente publicitaria pero esa era la manera como ellos entraban triunfantes en una ciudad pero note lo que dijo lo que dije entraban triunfantes en griego esa palabra entrar así en forma de procesión es la palabra que Pablo está utilizando acá cuando dice que llegó el evangelio a ellos entonces está hablando que la llegada del evangelio a tesalónica no fue que llegaron tres personajes para los tesalonicenses desconocidos que se llamaban Pablo Silvano o Silas que es el mismo y Timoteo sino que Pablo lo que dice es entró el desfile de Dios entró la marcha de Dios él está viendo la llegada del evangelio de nuestro evangelio dice Pablo a tesalónica como una fiesta como una gran victoria como algo hermanos que llevaba o debería llevar regocijo a las personas porque estaba llegando el anuncio de la más grande victoria que se ha jamás conquistado y es la victoria sobre la muerte y sobre el pecado la cual ganó nuestro Señor Jesucristo entonces Pablo Silvano y Timoteo eran eran como los que llevaban el perfume porque inmediatamente detrás de los que llevaban el incienso de olor grato quien iba era el emperador o aquel a quien se le estaba dando el honor con esa marcha entonces lógicamente a quienes Pablo anunciaban y Silvano y Timoteo también era al Señor Jesús entonces lo que les está diciendo es que el evangelio llegó a Tesalónica pero Pablo lo está poniendo en términos que aunque no hubo caballos no hubo orquestas no hubo exhibición de prisioneros no hubo exhibición de objetos de oro que hubieran conquistado en una batalla lejana los tres llegaron humildemente pero en esa humildad la grandeza del evangelio de Cristo había llegado a Tesalónica y eso es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier ciudad pero también es lo mejor que le puede suceder a cualquier persona que el evangelio llegue a una familia a una persona a una comunidad a un pueblito o a un país entero porque el evangelio es el que trae libertad el evangelio es el que trae las buenas nuevas siguiendo con el versículo 5 dice porque nuestro evangelio les llegó gloriosamente no sólo con palabras sino también con poder normalmente hermanos cuando leemos este versículo como las palabras están presentadas de una manera negativa porque dice no sólo con palabras con palabras sino también con poder esa forma en que está redactado el versículo nos hace que saltemos de la expresión palabras y vayamos a hacer el énfasis en el poder y en el Espíritu Santo que se va a mencionar a continuación pero al decir no sólo con palabras lo que el apóstol está diciendo es que en la llegada de ese evangelio lo que hubo fue primero palabras lo hubo pero luego además de las palabras también hubo poder con el Espíritu Santo y profunda convicción entonces no debemos pasar por alto esas palabras ¿a qué palabras se refiere? en el capítulo dos de la misma carta Pablo dice que en el versículo trece así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es palabra de Dios la cual actúa en ustedes los creyentes note que ahí en el capítulo dos a la palabra se le está dando ahora una preponderancia total uno no la percibe en el versículo cinco por la forma como está redactado que dice no sólo con palabras sino con poder entonces uno se salta las palabras y se va al poder pero no está diciendo que no hubo palabras dice que hubo palabras no sólo eso pero las hubo entonces ¿cómo es que una iglesia nace? nace por la palabra de Dios por el anuncio de la palabra de Dios la palabra de Dios presentar la palabra de Dios es lo que lleva a las personas a la fe el oír la palabra conduce a las personas a la fe a veces nosotros invertimos ese orden porque queremos que las personas primero crean es decir que tengan fe en la palabra de Dios para después venir a escucharla o no es eso lo que usted alguna vez ha hecho evangelizando que quizá le dice a una persona vamos a la iglesia o vamos a la célula para que oiga la palabra de Dios y ya verá como Dios le va a ayudar ya verá como en su problema Dios le va a ayudar pero note lo que usted está haciendo le está pidiendo creer le está pidiendo que tenga fe antes de oír la palabra pero el orden es el inverso la gente necesita oír la palabra para creer ahora usted mira ah si pero fíjese que de esa manera una gran cantidad de personas han sido salvadas si pero sabe porque porque cuando usted le dice vamos para que oiga la palabra porque le va a servir le va a ayudar ahí va a tener consuelo ahí usted va a tener esperanza lo que usted usted está haciendo ahí es persuadir a la persona persuadirle humanamente y como la persuasión funciona la gente acepta y dice está bien voy a ir a escuchar pero cuando van a la célula o vienen acá lo que oyen es la palabra y al oír la palabra es cuando nace la verdadera fe ahora piensen esto o más bien se lo se lo presento en forma de pregunta que cree usted que es más poderoso su capacidad humana para convencer o la palabra de Dios para producir fe que es más poderoso claro es obvio no es la palabra más poderosa de que significa que si usted le ha funcionado el convencer a la gente que venga a la iglesia o que vaya a una célula para oír la palabra mucho más le funcionaría si usted lo que anuncia es la palabra de una vez por eso nosotros lo que debemos ser es portadores de la palabra pero la palabra no de sus pensamientos no de sus opiniones no de sus interpretaciones de la palabra sino que de la palabra misma de la palabra en sí por eso lo que hay que difundir hermanos es la palabra la palabra que la gente conozca las escrituras que la gente sepa lo que la biblia enseña porque cuando la palabra llega ahí lo dice el apóstol damos gracias a dios porque al oír ustedes la palabra la aceptaron creyeron vino la fe no hay no hay nada más poderoso que la palabra de dios si usted utiliza mucho la palabra para evangelizar obtendrá mejores resultados porque el peligro está en que usted tenga tal capacidad de persuasión que en realidad convenza a la gente de ser evangélica pero la convenció y dios no quiere convencidos dios quiere conversos pero conversión solo la puede producir la palabra de dios por eso hermanos proclamemos la palabra vemos a conocer la palabra actualmente hay un proyecto hermanos por el cual estamos orando y es que hay una organización de traducción de la biblia que tiene proyectado el poder distribuir porque ellos saben el clima de violencia que se está viviendo en el país entonces ellos tienen el proyecto de distribuir un millón de biblias gratuitamente en nuestro país y han buscado a nuestra iglesia como el contacto para poder facilitar la traída de ese millón de escrituras y luego su posterior distribución pero le digo es algo que es un proyecto y ahorita lo que está haciendo es orando orando por eso así que se lo cuento primero para que lo sepa y en segundo lugar para que también oren 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 por esto pero si se logra concretizar hermanos y hermanas porque a usted le va a tocar andar repartiendo biblias y ellos quieren especialmente que se le reparta a jóvenes y niños porque saben que son los que están o tienen un factor de riesgo mayor a causa del fenómeno de la violencia que se está viviendo pero uno pensaría eso va a traer algún impacto el que la gente pueda un millón de personas van a tener una biblia van a tener la palabra de dios traer algún impacto usted que cree en base a lo que está diciendo Pablo acá claro así nace la iglesia ahí nace la fe la fe viene por el oír oír la palabra y por eso Pablo dice llegó nuestro evangelio en marcha triunfal entró en tesalónica por medio de la palabra la palabra es fundamental por la palabra creemos por la palabra llegamos a la fe por la palabra nacemos de nuevo por la palabra somos edificados por la palabra somos sustentados quien no oye la palabra de dios se va a volver desnutrido raquítico se va a morir de hambre pero si recibimos la palabra de dios siempre estaremos fuertes y saludables en el señor pero como el mismo apóstol lo ha dicho no solo palabras si llegó la palabra pero además dice también con poder cuando ella dice poder nosotros inmediatamente lo relacionamos con milagros sanidades pero cuidado porque sucede lo siguiente en español uno no lo nota pero en el griego cuando la palabra poder se refiere a sanidades milagros liberación de demonios la palabra aparece en plural es decir poderes pero aquí no está en plural sino que está en singular no estoy hablando de como la tenemos en castellano sino del griego en el griego aquí cuando dice sino también con poder está en singular lo cual significa que Pablo no está hablando ni de milagros ni de señales no significa eso que en tesalónica no haya habido sanidades o milagros o liberación de demonios seguramente lo hubo pero no es de eso que Pablo está hablando aquí sobre todo cuando la palabra poder en singular la relaciona de inmediato con el Espíritu Santo y fíjese que la NBI que es la que yo estoy utilizando establece clarísimamente esa relación entre poder y Espíritu Santo porque dice aquí no sólo con palabras sino con sino también con poder es decir con el Espíritu Santo la NBI es clarísima cuando ese poder lo está relacionando con la acción del Espíritu Santo por eso dice poder es decir con el Espíritu Santo está hablando de poder pero no de hechos sobrenaturales sino que del poder actuante de Dios para lograr sus propósitos lo cual se da a través de la acción del Espíritu Santo es decir cuando Pablo entró a Tesalónica acompañado de Silas y de Timoteo ellos iban en una marcha triunfal con un evangelio diferente al que estaban acostumbrados a oír los tesalonicenses que era proclamado por la palabra pero además así como ellos llevaban el perfume ya dije hermano que detrás de los perfumistas iba el emperador o el soberano detrás venía Dios porque era el evangelio de Dios el que ellos anunciaban entonces lo que venía era la acción de Dios a través del Espíritu Santo para a través de esa palabra transformar a las personas fíjense que hablando de esto de las marchas triunfales a veces hay pasajes de la Biblia que a nosotros nos cuesta un poquito entender porque no tenemos estos contextos que le estoy hablando pero en segunda de Corintios si le da lugar de verla en el capítulo 2 de segunda de Corintios 2 segunda de Corintios 2 el versículo 14 dice sin embargo damos gracias a Dios que en Cristo nos lleva triunfantes Pablo está hablando ahí de anunciar el evangelio y él dice gracias a Dios que en Cristo nos lleva triunfantes pero cuando ella habla de triunfantes no está diciendo no quiere decir triunfantes contra los problemas triunfantes contra las debilidades humanas sino que triunfantes refiriéndose a marcha triunfal si por casualidad usted tiene una versión no una versión internacional la NBI que es la que yo tengo podrá notar que en el versículo 14 después de la palabra triunfantes hay una nota al pie y en la nota dice nos lleva triunfantes y dice que otra alternativa de traducción es nos conduce en desfile victorioso si usted tiene la NBI ahí lo está leyendo que dice que otra forma como se puede traducir esa expresión de Pablo nos lleva triunfantes dice es nos conduce en desfile victorioso entonces Pablo está hablando que eso que el anuncio del evangelio es ir en una marcha de triunfo en un desfile victorioso ahora si usted tiene la Reina Valera pues no hay manera que sepa esto por eso una recomendación es que usted pueda tener varias traducciones de la Biblia bueno pero el versículo no termina ahí porque fíjese dice bueno lo leo de nuevo siempre segunda de Corintios 2.14 gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes o nos conduce en desfile victorioso y oiga esto y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo ¿se recuerda como le he dicho que era el desfile? ya le dije como comenzaba pero no se lo voy a decir de nuevo solo le repito que iban los perfumistas con el incienso con el perfume y detrás quien venía el soberano entonces Pablo dice nosotros dice refiriéndose a los ministros esparcimos por todas partes la fragancia de su conocimiento porque para para Dios nosotros somos el aroma de Cristo que es el soberano que viene atrás detrás del anuncio del evangelio entre los que se salvan y entre los que se pierden para estos es decir para los que se pierden somos olor de muerte que los lleva a la muerte pero para aquellos es decir los que se salvan olor de vida que los lleva a la vida note ese versículo dos versículos en realidad el 14 y el 15 son versículos que cuando uno lo lee uno se queda pensando bueno y que quiere decir con eso que somos olor de Cristo espero que ella lo entienda que ella entienda a que se refiere porque Pablo así lo veía que el anuncio del evangelio era una marcha triunfar un desfile victorioso donde atrás de ellos que eran los perfumistas venía la acción de Dios que dice que es el poder el Espíritu Santo porque solo el poder de Dios puede cambiar a las personas a las sociedades y a los países y al mundo pero finalizo cuando dice que también llegó con profunda convicción esa palabra en el griego que aquí se ha traducido profunda convicción es una palabra rara rara no en el sentido como le diría de extraña sino que rara en el sentido que era muy poco común su uso incluso en el griego clásico y en el griego koiné que era el griego con el cual se escribió el Nuevo Testamento el griego clásico fue anterior al koiné casi no aparece la palabra y en el Nuevo Testamento aparece muy pocas veces esta es una de esas veces y por lo tanto es una palabra que cuesta mucho traducirla porque no hay muchas referencias de como exactamente la palabra se puede traducir por eso es que cada versión quizá no cada versión pero algunas traducciones pueden hacerlo de una manera otras de otro en el caso de la Nueva Versión Internacional lo traduce con profunda convicción es decir que esa combinación de palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo el poder lo que trae como resultado es una convicción total en las personas entonces en ese desfile victorioso en la entrada a Tesalónica la gente quedaba bajo convicción ¿cómo se puede explicar que una persona que no cree en Jesús que lleva su vida como quiere vivirla viene a la iglesia quizás porque de mala gana o por curiosidad o porque lo presionaron pero cuando oye la palabra y el Espíritu Santo actúa en él recibe a Jesús y cuando recibe a Jesús viene a esa persona una convicción que hora y media antes no la tenía ¿cómo se explica eso? porque la palabra y el Espíritu Santo produce como dice esta traducción profunda convicción ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? seguridad total de que así es usted cree que Jesús es el Salvador no tiene duda o duda de eso ninguna duda note ¿cómo se tiene esa profunda convicción? quien no la tiene es decir quien no es nacido de nuevo podrá preguntar ¿cómo es que esta gente está tan segura? sobre todo cuando hay funeral ¿verdad? que la gente ve que los evangélicos en sus funerales se ponen a cantar agradecen a Dios por la vida de la persona nadie llega borracho nadie se tira al hoyo que se quiere ir con el muerto entonces dice bueno ¿y esta gente? ¿cómo es que tiene esa convicción? por la acción de la palabra y del espíritu así es como nacen las iglesias así es como nacemos a la fe por eso aquellos que todavía no conocen a Jesús y que están hoy aquí con nosotros han oído la palabra pero esta palabra no es nada más que esparcir el olor a Cristo el olor agradable pero no solo es la palabra sino que la convicción del espíritu ha estado ahí por eso hay gente que dice no sé por qué tengo deseo de llorar no sé por qué siento algo que no sé que es yo le digo eso que usted siente y que no sabe que es yo le digo es el poder de Dios actuando a través del espíritu santo para salvarle para traer a usted convicción y cuando hay convicción es cuando llega la salvación y por eso mismo hermanos los que somos cristianos anunciemos la palabra sabiendo que el espíritu santo por esa palabra provocará convicción de vida eterna en muchas personas vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos